Cocinamos, por favor, chinito, tenemos, miren esto, agua hirviendo, el chino ya preparó el agua hirviendo para, esa es, perfecto, eso lo preparó para la quinoa que fui lavando, acordate, si no viste nada, la refregamos varias veces, te conté que lo que hay que es lavarla para que quede rica, tiene una especie de jabón, una protección natural, la saponina que recubre, las saponinas recubren la semilla de la quinoa, esto es la semillita de una planta, básicamente, que tiene su protección natural para que no se llene de bichitos, para cocinarlas hay que lavarlas bien, les conté que esa saponina, esa saponina, hoy viene la quinoa en muchos países del mundo ya lavada y secada, no tenés que hacer el trabajo de lavarlas 7 veces, les dije que si la lavan aunque venga lavada y secada, para mí queda más rica porque igual le queda saponina, que hay dos métodos industriales para hacerlo, puliendo las semillas o si no lavándolas y secándolas o poniéndolas en una corriente de aire, etc, etc, ahora, la lavo bien, la escurro y la voy a cocinar, ¿cómo se cocina? a partir de agua fría o caliente, a mí me gusta directamente, la puedo poner, yo las pongo en agua caliente, está hirviendo, si no come sal no le pone sal, una pizquita de sal puede tener, yo no le puse sal, después la condimento y punto, la colocamos en el agua, para de hervir, va a volver a hervir, en el momento que hierve, entonces lo más fácil es cocinarla de 7 a 10 minutos, 10 minutos la vamos a cocinar, algunos la cocinan 7 minutos con el agua desde frío, ¿sí? hay un periodo donde se comienza a calentar el agua y la quinoa se empieza a cocinar hasta que vuelva a hervir, que es como, ese tiempo también cuenta cuando uno la cocina, por eso aclaré, hago hirviendo, la cocino 7 minutos, 10 máximo, ¿sí? después podemos hacer lo que querramos con la quinoa, ¿cómo cocinar quinoa? como si fuera arroz, cualquier receta que tiene arroz puede tener quinoa, lo que se te ocurra, no hay límite, ¿de acuerdo? bueno, esa es la quinoa que vamos a hacer un salteadito, por el otro lado, yo tengo crema y limón, que esto lo hago siempre, ¿qué pasa cuando pones crema y limón? se corta, se separa, es como hacer un queso, es como, ¿eh? vamos a entonces a cortar la crema, la vamos a acidificar, va a quedar ácida, si esto lo hago el día anterior, está perfecto, y si lo hago una hora antes, también, mejor, ¿de acuerdo? Recipiente de cerámica para hacer esto, ¿eh? cerámico para gratinar, ¡Chinito va! ¡Voy a ver! De los Santos, póngale súper, ¿eh? buen día, buen día, ¿cómo le va? vamos, 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 los que usamos para hacer la pasta, la... eh, eh, colecuá, bambini, muy bien, Chinito, gracias de los Santos por haber corrido como un loco a buscar las cosas, bueno, vamos, vamos, vamos a agarrar, vamos a hacer un gratén de vegetales, es la guarnición para el pollo al horno, vamos a hacer esto, lo quiero, no los quiero molestar, no lo quiero ni jorobar, Chinito, puede ser la jarra de... ¡Ah, no, espéreme! ¡Espéreme ahí! ¡Espéreme ahí! ¡Espéreme, eh! Y me voy a... Esta el ch... Bueno, a mí no me tiene que enfocar... Tengo que bailar yo entonces Bueno, perdón Pero estamos con la convivencia Es por eso, bueno, usted tenía que estar diciendo algo Cuando me ocurre algo Se supone que en la tele usted me cubre Yo lo cubro, yo lo cubro Che, hagamos esto, miren A propósito, hoy tengo esto Zucchini y berenjenas Las berenjenas las pelé Pero decidí ponerlas peladas No hay obligación ¿Sí? Entonces, cada uno puede decidir No pelarlas El tema es que se cocina muy rápidamente Muy rápidamente ¿Qué pasó? No se pelé el chino ahora Muy rápidamente Se cocina muy rápidamente Cuando están peladas Entonces, voy a hacer como una especie de gratén ¿Ves ahí? ¿Les gustan? Bueno, vamos a ir Este es muy rico, es muy simple Tener el horno a 180 grados Por favor, preparado Vamos a ir agarrando Ahí está Ahí estamos Perfecto ¿Estamos bien, chiquito? ¿Sí? Dale, sí, sí Ese sería buenísimo que me lo corte Ay, ese se olvidó nuestro amigo Miren Directamente Aceitito Un poquito de capochones Más Ponele de los santos capochones Dale, querido Dale ¿A qué viniste? De los santos a manejar la camarita nada más Vamos, querido Si no nos vamos a llegar Dame, dame energía Ahí está Un poquito de sal, pimienta Y apenitas romero Este romero está seco Pero era de la planta de romero que tengo Nada más que se secó la rama La dejé adentro, se secó Y después saqué los pedacitos Y ya está Podemos agarrar Un cuchillo ¿Qué es eso? Sí, lo que quiero ¿Usted qué es rápido? ¿Se va a cortar un tomate allá? Dale Uno, dos, tres Córtelo ya Dele, dele, dele Córtelo ya Córtelo Los santos Uno Dos Y Tres Qué grande Como estoy, ¿eh? Como estoy, ¿eh? Ahora Hoy estoy afilado Muy bien Está afiladísimo Bueno Esto lo que quería Era básicamente Simplemente ponerle acá Vino despierto Es increíble ¿Qué pasó que vino despierto? Vamos Claro Es increíble Bueno, bien Entonces Este va a ser mi platito del día No es el plato del día Ojo que esto queda riquísimo La gente, ah, qué sé yo Después cuando lo probás Está bárbaro ¿Sí? Miren ¿Les gusta hasta ahí? ¿Sí? Bien Si les gusta hasta ahí Entonces ahora le vuelvo a poner sal al tomate Una vez que le pongo sal al tomate Vamos a ponerle Esto ¿Qué es lo que falta? Pero me lo deja terminar ¿Eh? Claro Acá todos apurados El hombre de Munro Está enloquecido Esto Vengo con De Los Santos Planificamos Cómo vamos a hacer nuestra receta Y usted viene ¿Eh? La ansiedad lo está Lo está volviendo loco Querido ¿Qué es lo que falta para usted? A ver, díganos Hernancito Le puede faltar un poquito de queso mozzarella Dice que mucha verdura Por eso Ay Dios mío Queso mozzarella Está bien Por lo menos ¿Cómo que tiene mucha verdura? Eh Queso mozzarella Bueno Hoy Chicos Un aplauso Porque Hernancito Se compró el queso mozzarella Gastó su suelo Para ponerle queso mozzarella ¿Eh? Muy bien El que le quiera agregar algo Vaya y compre Pongan un mango Vamos Che Maya Hay que sacarle un peso a Maya Espectacular Ah ¿Cómo está la tarta Islandesa? Espectacular ¿Está rica? No puedo parar ¿La masa te gusta? Es muy casera Es muy rica Eso Es muy casera Y ahora me voy a tratar de llegar a dedicarme a hacerla Así todos La pueden Un poquito de ajo Le refuerzo a penitas un poquito de romero ¿Les parece bien? Ahí les va gustando Sí Bueno Le voy a poner un chorrito por arriba a la berenjena Sobre todo ¿De qué? De oliva Bien Entonces después que le pongo la oliva Para que Hernancito vea que estoy invirtiendo No es Esta Unas almendritas Para que digas Che que saborcito que tiene Y después Bueno vamos a poner todas Y después Agarro Y no tengo muzarella Pero tengo tipo parmesano Se ofende Hernán Dice que no come ¿Eh? Ah no conoce el parmesano No sabe que se va Bueno entonces va a estar Pero está bien Ahí le mejoró la cosa Excelente Ahí está bien Mejor que me la mozarella ¿Usted piensa que en este momento Lo puedo llevar al horno Para que se caliente Se consigue la berenjena Se caliente el zucchini El tomate Largue el jugo Todo se une a su sabor Ideal Mientras que eso sucede El ajo le da sabor El romero Las almendras se ponen más crocantes Y el queso se gratina Y se dora Me vuelvo loco Bueno listo Vaya no más Gracias chinito Y yo lo Bueno Todos aportaron Hicimos el primer plato Eh Maya Estamos acá Ahora estamos preparando esto La cocina Miren acá Vaya con De Los Santos también Mientras que Maya come Bueno Queremos todo preparado chicos Te acomodo los utensilios En el fondo parece Vicente la rusa Acordado Acordado Está todo listo para el capitán del barco Chavole Chavole Tranquilo Tranquilo Maya sabe de la cocina Nunca la viva No se preocupe En su casa señora A ver De Los Santos Concuerda conmigo Que Maya está más perdida Que nunca Es un lugar Esto es la cocina No se si sabe Donde queda en tu casa Pero Yo no dije nada Vos favoreas Muy bien Muy bien Pero Yo le digo Que el negro de Los Santos Si se vuelve a meter En su territorio Tiene un enemigo Es muy celoso Con la cocina Es muy celoso Con la cocina La quiso cubrir El chino sin gorro Como el chino sin gorro Ah El chino Si el negro de Los Santos Es como el chino El oso de la cocina Es el chino sin gorro Si Bueno Está bien No importa Está bien No se hagan problema Bueno Vamos a avanzar Que hay que hacer Importante 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 Lo que vamos a hacer Es la quinoa Vamos a ir agarrando La quinoa Como estamos de tiempo Alguien se fijó en su casa No No se hagan problema Hace 10 minutos Que está No se Así está Como me encanta Como me encanta Es Que se sienta Apenas crocantita No es un puré Ok Un Ariel Los productos De ajo Te aman Los productores De ajo Te aman Porque usas una cabeza Por receta Pero porque somos muchos Y cocina mucha cantidad Ariel Por eso Gracias 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 a vos Ahí está Karin Si la verdad Que me encanta El ajo A mi Si Me encanta Y le perdí mucho El miedo Porque si cuando lo uso Cuando va a estar fuerte Y cuando no Según como lo uso Yo te voy diciendo Las cositas Muchas ¿Me tenés un segundo Chinito? No pero quería esto Mirá Espérame Como hacemos en casa No la ¿A qué notaste Que no hice? ¿Qué? No la quise escurrir Yo A ver En muchísimos productos No me gusta enfriar En agua fría Porque es como Si es enfriarlos Pero lavarlos Y se llenan de agua Y el agua es imposible Sacársela Si yo hoy quisiera Hacer una quinoa Para agarrar una milanesa Y empanarla en la quinoa Cocida Si la meto en agua No lo puedo hacer nunca más En vez de esta manera Se puede hasta secar Fácilmente Si lo puedo hacer La tengo que llevar al horno Etcétera Pero así me sirve Para muchas más cosas Así que La estoy escurriendo Los vegetales Para esto van a estar Todos cortaditos ¿No Chino? Pero de todas maneras Voy Ah no Me dedico a la tarta ¿Quieren que haga la tarta Y después corro? Sí O déjenme cubrirme con algo Estoy como loco Estoy ¿Qué hago? ¿O qué no hago? Pero prefiero organizarme Como si estuviera Estoy cocinando El 9 es mi casa Como en casa Estoy en casa Estoy en tu casa Y eso te agradezco a vos Porque por ahí De un día Me dicen Te cerramos la puerta de casa Pero bueno No, no, no Iré casa por casa Cocinado Y punto A golpear la puerta Chao, chao Gracias, gracias Vamos Zucchini Al zucchini Le ponemos un poquito de sal Esto para que va a ser Para guarnición del pollo ¿Cuál es la primer guarnición del pollo? Lo que hicimos Las berenjenas que están en el horno Ahora estoy haciendo zucchini Todo esto va a estar junto con la quinoa Zucchini Aparte del zucchini Les parece poner unos morroncitos Morrón Cebolla, morrón Van juntas No hay problema Más o menos el mismo tipo de cocción Esto es lo que voy a sartenear ¿Sí? Para después ponerle Para después ponerle a nuestra quinoa Para que tenga sabor A mí me gusta Esto es lo que vos Ni siquiera no enseño nada Yo comparto lo que me guste Después vos lo tomás o no Y chao Así es la vida y punto Pero acá en la tele lo que les digo es Yo por un lado me imagino Tengo el pollo al horno Que va a tener buen sabor Por el otro lado tengo Las berenjenas con el tomate y el zucchini Ahora quiero que la quinoa No tenga el mismo sabor Que sea algo Cuando coma la cucharada de quinoa También tiene un sabor distinto Para que sea entretenido comer el plato Las diferentes cosas que le puse al plato Si todo le pongo nada más que un poquito de sal ¿Sí? Y todo tiene sal y queso Termina haciendo todo lo mismo Entonces cuando coma la quinoa Que sea diferente Estamos con tiempo Chinito No se preocupe Entonces Lo que vamos a hacer es así Al zucchini Después esto va a ir junto Le pongo para los productores de ajo Le mando un beso Claro Agradecido a los productores de ajo Y que la canto Mándeme una riestra viejo De paso ¿No? Así podemos seguir usando ¿Eh? Le ponemos un poquitito de ajo Y un producto que hace que tu plato Sin saber mucho Sin conocer mucho Siempre tenga mucho sabor Voy y compro la mezcla Alguien ya lo hizo por mí Mezcló las especias El curry Muchas especias juntas Estos te dan una garantía Que después tu plato Tiene mucho sabor ¿Eh? Dependiendo donde lo utilices En el caso de la quinoa Y estos salteados así Esto queda bárbaro Si a mí se me ocurre Estoy en casa Tenía un poquito de leche de coco Le voy a poner Y va a quedar bien Hay productos que van bárbaro Con el curry ¿Sí? Les diría que el curry Va bien con casi todo ¿Estamos? Sea dulce el plato No sea dulce Sea picante No sea picante Por eso les digo Esto mezcla El curry Son muchas especias Todas juntas Tengo el jueguito Encaminado Al Medio alto Todos los vegetales Tienen sabor Los vamos a cuidar No los vamos a quemar Mi amigo de los santos ¿Para qué? No los vamos a quemar ¿Sí? Los vamos a cuidar Que queden crocantitos ¿De acuerdo? ¿Eso se entendió? Para adelantarme Tenés un papel chino Para sacarle Miren Una cosa importante Voy a cortar Acá arriba No tengo grave problema Igual Si no les molesta Uno Dos Tres rodajas gruesas Buenos tomates ¿Eh? Es lo que hay hoy ¿Eh? Digo porque No es fácil A veces la materia prima En esta temporada Más verdes Me tocan Un papel Linerito No papel absorbente Claro Miren yo le había puesto Aceite de oliva ¿Le sacamos el aceite Un segundo? Sí ¿Saben lo que quiero? Usar una sartén Como si fuera Dorar unos Claro Es que yo soy Un gil ¿Por qué? No, no, no Ah, usted tiene una No, porque yo no hablo Entonces no hablo Y el chino dice Pero a este pibe ¿Qué merco le le pasa? Va a usar la sartén No la va a usar Entonces yo lo único Que quería Es como voy a hacer Una salsa Que es muy rica En un rato Entonces lo que quería Es poner sin aceite Sin nada Estos tomates Y dejar que se doren De un lado y del otro Sin aceite ¿De acuerdo? Después les ponemos sal Pero es dorarlos así Quinoa ¿Qué tengo acá? Morrón, cebolla Morrón, cebolla Dos colores de morrones Y cebolla Zucchini Zucchini con Ajo Ajo y curry Y ahora acá tengo Quinoa Quinoa Es un simple sarteneado Rico y fácil Acá Agarro un pollo Al pollo para que tenga sabor Gracias el productor de ajo Me mandó el ajo Ajo aplastado Una hoja de laurel Si quieren una ramita de tomillo Una ramita de romero adentro Cuando está esto Agarro La aguja Y Acá No, no, gracias Gracias de los santos Ahí está todo bien Miren Agarro ¿Ustedes tienen aguja en su casa? No No La aguja para mí es algo Impresionantemente bueno Lo que hago es Lo voy a atar el pollo Para que quede Con buena forma Cuando lo presente Bien Presiono Enrosco las patas Presiono acá atrás Lo pongo a tomar sol Ahí Pata para atrás ¿Ves? Ahí atrás Ahí tome sol Mi amigo Ajusto acá ¿Sí? Ahí Ajusto acá Doy vuelta Y ato atrás de las alitas Esta técnica ¿Sí? Es para qué Para Les cuento algo Nuestra intención al atarlo así Es que el pollo quede Compacto No tenga aire entre medio Entonces la circulación del aire sea buena El aire es mal conductor de calor Si no hay aire Se cocina más rápido Y adentro ¿Qué hay? Ajo Tomillo Etcétera Cuando vas al horno Adentro se calienta Tiene mucha humedad el pollo La humedad esa va a ser súper sabrosa Por el ajo El tomillo El laurel Lo que le hayas puesto Entonces básicamente Ese vapor caliente Empieza a atravesar la carne Y te juro que lo perfuma Y por afuera se va dorando Pollo roti Lo pongo sobre una plaquita Que no toque el fondo Así se desgrasa Y se cocina Tiempo de cocción Para un pollo Si es mediano Una hora Si es muy grande Una hora quince ¿Ok? Y ahora les muestro cómo está ¿Tenés una licuadora? Ah ¿Y por qué? ¿Vas a hacer una salsa? Todavía hasta ahora sí Miren Un poco de pan El pan que yo hice hoy con ustedes ¿Qué había hecho con ese pan? Lo había tostado con aceite de oliva Lo tengo acá Y estos tomates Lo hicimos hace unos segunditos Tomate sin nada Pero entonces ahora digo Le voy a poner un dientito de ajo Pero quiero sabor a ajo Pero ajo asado Y este es el ajo que corto Le corto las puntas Le pongo un chorrito de aceite de oliva Lo envuelvo en un papel aluminio Y lo cocino aproximadamente 20 minutos Hasta que están doraditos Se doran un poco Agarran buen sabor al horno Pero son muy suaves y cremosos Entonces ya tengo eso ¿Se acuerdan que hoy quemé? ¡Uah! ¡Uh! Miren Normalmente ya sé Este es el morrón que hicimos juntos Fíjate Lo dejé enfriar Y lo bueno de esta cocina Que estoy haciendo ahora Que te muestro todo ¡Ah! Ahí está ¿Se acuerdan que todos tenemos que criticar? Bueno, critícame ¡Ay! Lavó el morrón No tiene sabor Bueno, yo te aseguro que lo probás Lo otro era Comerse un leño Y esto es Disfrutar de un poquito del sabor a A morrón mucho Y el ahumado natural Le haberlo quemado ¿De acuerdo? Si no tenés tiempo Te pones con una cucharita Y a otra cosa mariposa ¿Le gusta? Bueno ¡Ah! Y vamos a cocinar A hacer esta salsa Que le dicen la romesco La romesco tiene romero Entonces le voy a poner Un poquito del romero Pongo el romero Pongo aceite Prendo la máquina Y me hago mi salsa ¿Les gustaría que le ponga unas almendritas? Las almendras pueden estar tostadas en el horno Oliva Sal Un poquito de pimentón Que es más morrón Con otro sabor Y un poquito de picante Para que todo esto quede muy rico Un chorrito de vinagre de vino Vino ¡Epa! El chino agarra una cuchara Y me va a decir que le falta Y yo voy a empezar a presentar ¿Vieron que podemos hacer todos? Que no corremos Que estamos retranqueras ¿Eh? Ah, acá vino la Celestina Y en la Celestina Y va a agarrar En la Celestina viene El pollito al horno Entonces como tengo el pollito al horno En la Celestina me fijo ¿Están cocidos? Negro, fíjate ¿El líquido cómo es? Claro Si es rojo le falta cocción Si está transparente Está todo bien Si digo no, no lo puedo levantar Tengo miedo de quemarme Agarro Mira esta Acá es la parte que más le cuesta cocinarse En esta articulación Lo pincho y presiono Espero a que aparezca Una gotita Que no la viste Perdón, voy otra vez Ahí, bueno Ahí lo pinché de nuevo ¿Eh? Gotitas No las ves mucho Pero bueno La intención es que sea como Esa gotita Transparente Bueno chicos Mirá ¿Les gusta la quinoa? La divido así ¿Saben por qué? Porque de un lado con vegetales De otro lado con curry Por si a alguno no le gusta uno de los dos Entonces agarro y pongo mi pollito Sobre la quinoa Cuando agarro y pongo el pollito Sobre la quinoa Le pongo un poquito de perejil Y digo Muchachos Esto va a ser con la salsa Romesco Que hicimos juntos De almendra y demás Y todos los que quieran Agarran Tienen para complementar Un poquitito De berenjena Zucchini Tomate Con queso Almendras por arriba Para comer esta salsa Ahí está Bueno Espero que les guste mucho Que hayan disfrutado la mañana Que les hemos hecho compañía